Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a nombrar la ropa. ¡Vamos allá! Vestido, shoes, zapatos, socks, calcetines, t-shirt, camiseta, coat, abrigo, skirt, falda, gloves, guantes, hat, sombrero, underwear, ropa interior, boots, botas. Repetimos. Y esto ha sido todo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!